Quizá y solo quizá acabo de completar la batalla más complicada de toda mi vida. Quizá y solo quizá. Hola y bienvenidos fans del Villagames. Han pasado más de seis meses desde que grabé el episodio 29 de Final Fantasy 5 al Majesto. Durante ese tiempo he farmeado, he beleado y he jugado mucho. Es mentira. Lo hice durante un mes y dejé de grabar. Y hoy mismo, hoy mismo quedan dos días para que se publique el episodio 30 y no lo tenía grabado porque no podía matar a Exdeath, a Neo Exdeath. No podía matarlo. Era imposible. Me mataba. Me mataba. Las guías que leía, los vídeos de YouTube que veía, todo eso mostraban personajes con mucha vida que tanqueaban golpes con armas que yo no sé dónde estaban. Y dije, lo voy a conseguir y me he esforzado y he conseguido un patrón de combate que me ha permitido vencer a Neo Exdeath. Damas y caballeros, vamos a ver la muerte de Neo Exdeath, el final de Final Fantasy 5 y finalmente mi última redención. La demostración de que puedo hacer esto. Estoy muy, muy, muy contento. Vamos allá. No he grabado el combate, obviamente, porque he hecho tantos intentos. Llevo tanto tiempo, tantas horas luchando contra este hombre, que no podía arriesgarme a tener tantas gigas de vídeo inútil, así que simplemente he empezado a grabar cuando esto ha ocurrido. ¡Oh, Dios! ¡Santo bendito! Seis meses angustiándome por dejarme esto a mitad. Y por fin. Al principio solo estaba el vacío, pero del vacío surgieron cuatro elementos. Formaron los cristales y nació el mundo. La esperanza bendijo la tierra. El valor dio la llama. Gracias a Dios. ¡Leche! Los cuatro elementos volverían a surgir del vacío y volverían a crear la luz. Por favor, puedes pasar esto un poco más despacio. ¡Oh! 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 ¡Neo Exdeath 2! ¡Y tú! ¡No! Parece más fuerte todavía. Sé que hay bosses secundarios. No pienso acercar. Voy a desinstalar este juego ahora mismo. He matado a Neo Exdeath. Me da igual. Voy a desinstalar el juego. Sé que está el tonto ese. No sé. Voy a desinstalar este juego. Lo siento. O sea... Ufff... Madre del amor hermoso, tío. Quiero llorar. Quiero llorar. El vacío sigue ahí. Sí, pero hemos vencido a este. O sea, si ahora mismo se apagara la luz de mi ordenador, me cortaría las venas. Es porque ya no hay cristales. No tengo voz para esto. El mundo está sepultado en el vacío. Ah, vale. Realmente. Hemos muerto. El mundo entero se ha consumido. ¿Wow? ¿Nani? Adiós. Estuve a punto incluso de grabar un vídeo diciendo, lo siento, no puedo hacer esto. Y coger un... Un vídeo de YouTube y ponerlo, pero... Lo he hecho, eh. Lo he hecho. Y pensad que esto me llevaría días. Lo he hecho en... Cuatro horas a lo mejor. Muriendo contra Exdeath y mejorando. Pero me cago en Dios. Ha sido horrible esto, eh. Ufff... Y por ahí dicen que no es el peor boss. Que en otras Final Fantasy hay peores. Bueno, pues. A pasarlo mal. Próximamente Final Fantasy 1. Serie que ya tengo casi grabada. Valor. Enciende los fuegos. De hecho, hasta ha cambiado el micro. Me has pasado tiempo. No me lo creo, tío. Enu es el malo final. Que ni me voy a acercar. Devoción. Insufla vida en las aguas. Con los cristales. ¿Estáis volviendo a crear el universo? ¿Sois el nuevo dios? Pasión. Extiende el saber por los vientos. No creía que lo fuera a conseguir. De verdad. O sea, perdón por ser pesado, pero... Madre de amor hermoso. No me creo que esto esté pasando. No me volvéis a formar los cristales, ¿no? ¡Ja, ja! En la cascada. ¿Dónde estaba Leviatán, no? Es que ni me acuerdo ya, eh. La serie esta la grabé hace mucho tiempo ya. Es que ni me acuerdo de Final Fantasy 5. De qué leches iba. Nada, me acuerdo que era. Pero no me acuerdo de cosas tan concretas como estas. Joder. Ahora daré mi super opinión profunda sobre el juego. Yo no hago reviews, pero al terminar un juego, digo, doy una opinión así... Nada. El mundo. Está renaciendo. Es Gigas. Del Earthbound. Tengo que pasarme Earthbound. Y también los cristales. En los fragmentos en el cristal aún quedaba poder. Gracias a Dios. Lena, Faris, Krail. Todo por vuestro buen cuidado de los fragmentos. Hombre, a ver, yo qué sé. Bueno, cuando se mueven, brillan. Están volando en el espacio. No te dejes fuera, Levi. Están volando en el espacio. Mi abo. Mengaluf. El viento regresará a Tycoon. Así es, cariño. Oh, Dios, qué susto. Aparece de pronto. Wow. Levi sabe de lo que hablo. Nooo. Ella es su padre. Papá. No. Padre. Papá. Nadie se acuerda del lobo y del otro tonto. Que el Gerichezal. No, mira, Levi se acuerda. Muy bien, muy bien. El mundo aún os necesita. Es demasiado pronto para encontrarse con nosotros. Volved a vuestro mundo. Lo habéis salvado. O sea, hay una serie de animación de Final Fantasy que ocurre años después de esto. Y me la tengo que ver ahora. Es como la continuación de esto. Es una serie de dibujos. O sea, Final Fantasy o así. Es una serie de 10 episodios. Me tengo que ver. No me creo que pueda apuntar esto en la barra de completados. Es que, madre de Dios, lo voy a subir ahora mismo. O sea, el dragón. El símbolo de Final Fantasy V. Cada videojuego tiene un símbolo. Pues el dragón es el del 5. Adiós. Adiós, Levi. Tengo sueño. No quiero volver a verte en mi vida. No, vamos adelante. Nada de dormir. Hay que volver. ¿Qué pasa? La última pelea ha sido agotadora. ¿Qué pasa? Oh, el último cristal. ¡Aguu! Pero seguramente Final Fantasy V, 2 y tú. ¡No! ¿Qué decir? Y el... Oh, Dios, no. Por favor, que este no hable. ¡Ah, llegando una carta! Oh, Dios, ha hablado. ¡Oh! Ni una carta de un libro. Zed. ¡Mid! ¿Cómo estáis? Soy Leno. Perdón. Conseguimos salvarnos. Bueno, leenlo con su voz. No es que lo esté diciendo él. Zed. Joder, qué tonto soy. Es que estoy muy contento de haber terminado esta basura. No estaba mal, en realidad. Me ha gustado mucho. Pero, no sé. Siendo crítico... Está bastante por debajo de... De 3 y 4. Vamos, eso opino yo. Pero, no sé. Aún así es muy bonito. Parece como si no hubiera hecho que haya sido una pesadilla. Ojalá. Sí, ha sido una pesadilla. Ha sido una verdadera pesadilla, tío. Lo ha sido. Para vosotros, no. Pues en vuestra línea temporal habéis llegado y habéis ganado. Pero, cabronazos. No sabéis lo que me ha costado. ¡Uf! Al final, de hecho, incluso a este no ha tirado ni un solo ataque, tío. Lo ha hecho sin... O sea... Lo ha tirado 2 o 3. Desde entonces he viajado mucho. Pero, he hecho que no tiene un solo ataque. Parece que todo está tranquilo. Como antes. Y los que me tiran... Es que, claro. Además he conseguido una configuración perfecta. Que no me tirara el alma gesto hasta muy adelante. No me tirara cosas. A una de las 4 partes de este la he matado. La primera. Porque con Petra te la cargas. Anda, mira. El canciar se preocupó tanto en mi ausencia. Que ahora no me he quitado con encima. Mira, esa es. Ahora está Faris ahí. Pupupu. Sin embargo, a Faris le preocupan sus piratas. Volverá con ellos, ¿verdad? Dirá que no puede ser princesa y que tiene que... ¡Ah! Se ha escapado. Qué guay. Lo típico. Que en aquella... La vida de princesa no está hecha para ella. En Valtazos están muy preocupados porque no hay heredero al trono. Ah, vale. Ese es Valt. Hombre, pues la niña, ¿no? No se hace la reina. Se lo merece. Quizás que haya sido... Oye. ¿Cómo que locura? Uy, yo qué sé. Pues que sea reina. Ah, eso es el Chocobo y la mujer Chocobo. ¡Ay! Oh, Boco y Coco son padres. Me encantarían las crías de Chocobo. ¡Oh, Dios! Chocobetes. Qué poco tiempo han durado en el huevo. Me falta incubarlos. Pero lo que Boco quería sobre todo era que Levi los viera. Levi es el nuevo vacío. Es el nuevo... Es como en... ¿Como en el Fenlid? ¿El Fenlid? El Mirai Nikki que se convierte en Dios y tal. Ha pasado un año. Que se convierte en Dios, otro universo. Creo que voy a volver. Iría al lugar de su descanso. Al espacio. Si alguien pregunta por mí... No. Allí estarán. Necesito un reencuentro. Aunque triste. ¿No? ¡Ah! ¿Qué le habrá sucedido? Hostia, una tortuga, es verdad. Que había un bicho que era una tortuga. Ni me acordaba. ¿Qué es lo que está...? ¿Qué es lo que está...? ¿Qué le habrá sucedido? ¿Qué le habrá sucedido? ¿Qué le habrá sucedido? No. 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 Oh, Dios. Quizá la mejor parte del juego. Fácilmente esta fue la mejor parte del juego. Cuando yo no sabía si Faris era un tío o una tía. O sea, quizá era la mejor parte del juego. Levi. ¿Será el vacío su fin? ¿Qué ha sido eso? Juraría haber oído algo No será aquí O quizá me esté haciendo viejo No, eso no es al principio Ahora va a aparecer Hermita la nada, desnudo Verás Todavía te la digan Va a ir un reencuentro bonito, ¿verdad? Al árbol ¡A Dios! ¡Qué música! ¡Uf! ¡Que voy a llorar! ¡Ay! ¡Ay! Si Haluf no hubiera aparecido yo Claro, ahí murió Haluf Los cristales han restaurado y reina la paz Pero pese a todo estoy triste ¡Dios! ¿Por qué esta canción es de que sea tan buena? ¿Será solo eso? Porque tuvieron que hacer... Es porque Levi no está aquí, supongo Porque tuvieron que hacer un main theme tan bueno, tío ¡Uf! ¡Galuf! ¿Eres tú? ¡A Dios! ¡Que se muere de verdad! ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡No aparece! ¿Pero esto por qué? ¿Por qué Levi no ha caído? O sea, tarda un año en aparecer ¡Increíble! ¿Quién está hablando? Es que no lo sé tampoco Ya lo dije, ¿no? A la ha devuelto Galuf Aún no ha llegado el momento De venir aquí Madre de Dios, Galuf Mejor personaje ¡Oh, Dios santo bendito! Al final Tras la batea contra Isdez No podía más No tenía fuerzas para escapar del vacío Pues sí, porque estaba muerto Vería cómo os alejabais más y más Hasta que no veais Sino luces diminutas Pues sí, porque moriste Y entonces poco a poco Empecé a sentirme mejor Pero entonces oí Cómo mi padre me llamaba Aún no ha llegado el momento De venir aquí Cómo hicieron papá y los demás ¿Oís eso? Sí, yo lo oigo La paz del agua No, es el viento entre los árboles Oh, Dios santo El movimiento del agua Es el crepitar de las llamas ¡A fuego! Y se va corriendo Vida al bosque El asentamiento de la tierra Ostras Pues el final bonito ¿Eh? Donde los haya No sé No sé bien qué es Pero El tratamiento de los muertos Puedo oírlo El tratamiento de los muertos Este juego es mucho más maduro Y mucho más bonito En el 4 es que luego están todos vivos Sí, algo cálido Solo muere Tela Y tampoco hace mucho caso Pero aquí muere gente Y como ¡Vamos! Los tiene siempre En los recuerdos En todos los Final Fantasy Que me he pasado Hasta ahora Siempre muere alguien Y viene como espíritu A ayudarte En todos En el 3 son 2 hay 1 En el 4 es Tela y Y tu padre Que aparecen también En el En este ha sido esto Oh Son los hijos Chocoboya Madre mía Mis 10 es Juegazo No quiero volver a tocarlo nunca más Bravo A ver Buf A ver ¿Cómo lo decimos? Quizá porque no me he parado O sea Nunca me Ha habido demasiado O sea He tardado mucho en grabarlo ¿Vale? He pasado mucho tiempo Desde que empecé Y también pasaba mucho tiempo Entre episodio y episodio Porque si no Se me hace muy denso Entonces Cuando pasa tanto tiempo Se me olvida un poco la cosa Y pierdo un poco el hilo de la historia Más o menos La historia de los Final Fantasy Es lo mismo Salvar el mundo de la oscuridad Pero Un poco me he perdido No sabía dónde hay que ir No sé qué Me ha parecido un poco mal Que no te indican bien Dónde tienes que ir En algunos momentos Lo tienes que suponer completamente Luego Hay combates que son muy aburridos Luego Lo del sistema de trabajos Es como muy raro O sea No es que parezca que O sea Supongo que todos Oh qué bonito Todos los trabajos Pueden valer Pero hay algunos Que están mucho más rotos que otros Luego al final También te obliga Como a tener Mil trabajos diferentes Lo cual está bien Que tengas que tener Mil trabajos diferentes Para tener muchas habilidades Si no te lo pasas Necesitas las habilidades máximas De muchas cosas Luego De gráficos Pues es el motor este No es No es el anterior Aún así No creo que haya No creo que actúe La historia es Bonita Me parece bastante buena Lo que he dicho El tratamiento de la muerte Es bastante más Profundo Que en los otros Los otros pues moría bien Y ya Pero luego estaba vivo Yo qué sé qué El DS y todos estos Estaban vivos al final Así que qué más da Luego Pues eso La batalla final Parecía un poco injusta Es un juego que realmente O sea Todavía hay como Tres combates más Que son como Veinte veces más complicados Que tienes que masterarlo Hasta el tope No voy a volver a hacer Ninguno de esos No me interesa Y aún así No es el Final Fantasy Más complejo Pero este también Entre los que hay Pasó un poco Sin pena y gloria El 6 es más conocido El 6 No, bueno A continuación jugar el 1 Vale Que lo conseguí emular Que ya lo tenía grabado De antes Lo tenía Entero no Tengo la mitad grabado Bueno, no sé Unos 7 episodios Y poco más Solo puedo decir Que me ha gustado Bastante Pero no me parece Sigo quedándome Con el 4 Y el 3 Por delante De momento Mi orden es 4, 3, 5 De momento Pero bueno Está bien Tengo que decir Está muy bien Está divertido El sistema Hacer un RPG Yo qué sé No sé si me quedan Nada más Por lo que hablar Si no pasa esto Quiero ver si hay Post crédito Lo voy a dejar La música Está bien de 10 Pero de 10 Algunos Thames Son maravillosos Y eso Que me alegro mucho De haberlo conseguido Habermelo pasado Haber conseguido Derrotar a este Que estaba por dejarlo De no haberme rendido En ese sentido Y poco más Si habéis aguantado Hasta aquí Pues maravilloso Muchas gracias Dejad un like Nunca pido la IA Dejad un like Si os ha gustado Y si os interesa Mi Participación Próximamente El 1 Y nada Ya de El 1 Creo que es un poco Peor que este Pero normalísimo El 1 El 1 El 1 se toma Como reliquia Por lo que es No como Juego A la altura De los demás No puedo saltar esto Pues eso Ahora me voy a estudiar Que me dije O sea Son las 5 de la tarde A las 3 dije Voy a estudiar Y empecé a Hacer esto Por segunda vez Que ya llevaba ya Por la mañana Otras 2 horas Pues en total He estado 4 horas Intentando esto Pero lo he conseguido Así que está bien Eso que nos llevamos No tengo que volver A jugar A esto Nunca más Después del 1 Haremos El El 4 Interludio Que resulta que En el 4 Y el 4 After Years Hay un interludio Que me lleva ya 3 episodios Seguramente 3 o 4 Luego haremos el 2 Y luego haremos El 4 After Years Y luego ya 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Y 15 Me quedan muchos años De esto Porque de Si de Porque si cada esto Tiene 30 episodios Que es lo que Ha ido ocurriendo Hasta ahora Luego si De Resident Evil Me los estoy haciendo Oh, gracias Yo De Resident Evil Me los hago rápido Porque son Tengo bien Escorto los juegos ¿Qué dices? Me vas a mostrar cosas Oh, que chulo Que chulo Vaya Si me lo pisaras más Tío Ahí le haces un render Por favor Que cutre Uy Cry Nivel 40 Me hago el tiempo Tanta vida Es que muy poca Tío Muy poca vida Proteger Humo Visión Lanzar animales Apuntar Llamas Usar varas 17 vidas aprendidas Madre Muy hermoso Tío Es que Todas esas Las fui aprendiendo Porque yo Guay Voy a masteriar cosas Hasta hacerme una build Completa Pero es que Me costó un montón Y yo No subías de nivel No subías de tal Y dices Basta por favor Me estoy muriendo Eso es mi equipo ¿No? Mi equipo actual Si Con las armas que lleva Que también Lo de hacer Lo del rapid fire Al final No lo he hecho Tío Porque también Es horrible Bueno Mimotizador Proteger Lanzar Era lo de rapid fire Lo que estaba intentando Que era lo que todo el mundo hace Que es como Embrujar el arma Y luego hacer Con doble arma Y cuatro ataques seguidos Haces ocho ataques Muy poderosos Pero es que no funcionaba No tenía armas poderosas Yo no sé donde sacaban Gente las armas Yo no tenía armas poderosas Y si me cogía Si me cogía el mimo En una mierda Si me cogía el otro No tenía habilidades suficientes Así que pues Sabes Que lo podría haber Masterado hasta Seguramente Pero que más da Si está genial Me lo he pasado Si no voy a volver a jugar Que más da En 40 años vuelvo a jugar Ni uno más ni uno menos Nivel 39 Aprendiz Esta tía al final Acaba siendo como la más rara No hacía una cosa Ni otra Estaba todo Curaba cuando A Faris no le daba Y Y hacía el Lo de Imitar Para echar meteo O Bajamut Sobre el Es que ha sido Un combate bonito Hubiera sido bonito Grabarlo Pero no me iba a arriesgar Yo lo siento Si buscáis Yo estoy contento Con haberme lo pasado Pero el combate Lo buscáis Donde sea Ya está No soy la mejor La mejor El mejor Modelo Para pasarse a Este juego Porque lo he hecho A duras penísimas Cuando la gente dice Dije He mirado en mil foros En todos lados Este bicho es facilísimo En todos lados Neodes es lo más fácil Que te puedes tirar en cara A nivel 35 Madre mía Amigo Soy nivel 40 Basta 23 Este es el más aprendido Luego hay una matmora secreta Que incluso fui Para coger unos trabajos Y que no se ve Y sin cuanto Uno que te vendía pólvoras Bueno unas rayadas Solo quería matar a S-Def Ya ha ocurrido Me da igual el resto Pues nada Se acaba esto ya Ha estado muy bien Se lo reconozco Tiene sus cosas Se las quiero atribuir Un poco a la versión de PC A lo mejor No es quizás La mejor versión que hay Lo cual me asusta Porque el 6 tiene la misma Pero el 6 tiene un sistema distinto Creo que de aquí en adelante Los trabajos están Completamente Definidos En todos los Final Fantasy Creo que de aquí en adelante No vuelves a elegir un trabajo En tu vida Si he abierto un nuevo pasadizo Vas abajo Para acabar los avances Si me da igual No voy a volver a Solo para que quede constancia De que esta mierda ha acabado Maravilloso Pues nada Próximamente más Muchas gracias por haber visto esta serie Me ha encantado Y aún quedan más Quedan 8 10 Mínimo Quedan otros 10 Final Fantasy No Que va Si se lleva 12 numerados Más otros Más el After Year Más otros Son 14 14 Final Fantasy Más 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 los fuera de números Que también me quiero pasar Los Crystal Chronicles Bueno Que esto no va a ocurrir Me acabaré muriendo antes Bueno Que muchas gracias Por haber estado aquí Adiós Más los